Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Babilor y me encantan los vídeos de favoritos pero la verdad es que no he tenido tiempo de grabarlo mes a mes como dije que quería hacerlo así que hoy os traigo un recopilatorio de mis favoritos, de ropa, de maquillaje, de libros, de series de todo mi verano, así que quedaros para verlo. A lo largo de este verano he comprado dos paletas de sombras de ojos, como sabéis yo soy la loca de las paletas de las sombras sobre todo si son en tonos nude, me encanta porque tengo la sensación de que es lo que más me puedo poner en mi día a día ya visteis en el anterior vídeo la paleta de nudes de Freedom con la que hice ya un pequeño maquillaje pero me apetecía probar algo un poco más colorido, un poco más atrevido de lo que yo no suelo ponerme pero hace poco me fui de paseo y entré en un primor y vi esta paleta de Makeup Geek que es de la marca I Love Makeup que como veréis son 36 sombras, súper coloridas totalmente del estilo que yo jamás me habría comprado porque tantos colores no es lo mío como sabéis yo soy mucho más de nude, pero bueno dije mira son un montón de sombras la verdad es que pigmentan bastante bien cuando los probé en mi mano allí en primor y dije me la voy a llevar solo por intentar salir un poco de mi zona de confort y ver a ver qué makeups puedo hacerme con distintos colores sin quedarme siempre los tonos tierra y la verdad es que le estoy dando bastante uso, de hecho es la única que estoy usando ahora mismo el makeup que tengo en los ojos hoy está hecho con esta paleta y la verdad es que sí que me estoy animando un poquito más a usar más naranjas, más verdes y estoy muy contenta con esta paleta además de que es súper baratita, viene en 36 sombras por 10 euros lo podéis encontrar en primor y si no podéis también encontrarla en maquillaje y pasando a la ropa quería enseñaros una camisa que no me tiene un último vídeo de House of Tendencias porque quería enseñarosla como favorita de este verano y es esta camisa de Shein Side así azulita y blanca de rayas que se está llevando tanto y con los volantitos en los brazos que me parecen súper bonitos y por detrás se anuda con un lazo que también queda súper súper mono os lo voy a enseñar puesto y creo que aparte de ser un favorito del verano sé que va a ser un favorito también de este otoño y siguiendo con el tema moda pero pasando esta vez a los accesorios os quería enseñaros este bolso de Michael Kors que me regalaron por mi cumpleaños en julio y que me encanta, quienes me habéis visto este verano sabéis que no lo he soltado en todo el verano no he cambiado de bolso y me parece súper práctico no es el típico bolso de Michael Kors negro que todo el mundo tiene sino que es así en color azul marino que a pesar de todo sigue siendo un base y que te puedes poner con todo es pequeñito, me encanta este cuero muy típico de Michael Kors y bueno, tiene las asas pequeñitas, las grande que lo hace súper práctico con los detalles en dorado y bueno, es que a mí me encanta este tipo de bolsos y por supuesto no podía dejarme fuera las Adidas Superstar que también me las regalaron por mi cumpleaños pero que literalmente no he soltado en todo el verano sobre todo cuando tienes que irte de viaje, como yo me fui a París no quería meter en la maleta muchos zapatos así que solo me llevé un par de sandalias y las Adidas y al final me he puesto de 12 días, creo que me he puesto 10 las Adidas porque es que me pegaban con los vestidos, con los shorts, con los vaqueros con cualquier cosa un poco más arreglada para darle un toque más sport y al final es que me han parecido súper cómodas de hecho ya están en un mes y medio y es que ya están casi que reventadas pero de verdad estoy dando mucho uso y creo que se merecen este puesto en mis favoritos el siguiente favorito que os quiero enseñar es mi gato que ha sido mi animal favorito este verano no broma y saliendo un poquito del tema del amor de los accesorios quería enseñaros un poquito mis series favoritas, mis canciones y mis libros que estoy leyendo ahora mismo y quería empezar por el libro que estoy leyendo ahora que es este libro L'Amour d'Ustrasant de Frédéric Bédé me encanta este libro, en español traducido creo que es El amor dura tres años por el título puede parecer un libro algo cursi pero nada más lejos de la realidad de verdad es el punto de vista del autor sobre el amor el desamor, la pasión, los enamoramientos y la verdad es que más que tener positividad tiene como ese lado más negativo que tiene el autor y la verdad es que a mí me encanta es verdad que al rato se me hace un poquito lento yo llevo ya la mitad que el libro en total creo que son 350 páginas más o menos pero me encanta como escribe este autor yo ya me leí algún libro de él y la verdad es que caí enamorada puede que no sea del gusto de todo el mundo pero a mí de verdad me encanta como escribe y yo os lo recomiendo al 100% pasando a mis canciones favoritas del verano os quiero enseñar tres canciones todas de un estilo un poquito distinto que a mí personalmente me recuerdan a una parte u otra del verano espero que a vosotros también os gusten mucho la primera canción que os quiero enseñar es una que se llama Je Cherche de un artista que se llama Amir que es el que representaba a Francia en Eurovisión con esta canción precisamente y yo la verdad vi Eurovisión así un poco por encima pero no escuché la canción de Francia sin embargo cuando la escuché en la radio me encantó y la busqué y me di cuenta que era la que había cantado en Eurovisión y la tuve que añadir a mi playlist porque es que es una canción que engancha mucho y que me parezca así muy de verano la segunda canción que os quiero enseñar es una que seguramente hayáis escuchado mil veces a lo largo de este verano y es la de One Dance pero yo os voy a enseñar una versión que me gusta incluso más que la original es un poquito más lentita y espero que os guste y la última canción que os quiero enseñar es una canción que a mí me trae muchos recuerdos de parte de este verano en casa de mi novio haciendo tortitas me recuerda a él porque sonó en su móvil una vez una de estas tardes y es Reptilia de The Strokes lo siguiente de lo que os quiero hablar son las dos series que estoy viendo todavía pero que me están gustando un montón como para meterlas ahora en favoritos del verano y la primera de ellas es Stranger Things si no la conocéis estáis tardando porque es una serie que es genial de hecho no conozco a nadie a la que no le haya gustado es una serie más muy cortita solo tiene una temporada creo que de 8 capítulos y se centra en la vida de unos niños un grupo de amigos, de niños que bueno, uno al final desaparece no se sabe qué ha pasado no se sabe si está muerto porque nadie lo encuentra y bueno, no os quiero hacer más spoilers no os quiero contar más porque es que creo que tenéis que verla la banda sonora es increíble la forma en la que está grabada también y la verdad es que los niños actúan de 10 así que tenéis que verla sí o sí y la segunda serie que os quiero recomendar es una serie que es que tenéis que saber cuál es si os sigo al menos haberla oído porque es que está denunciada como en todas las redes sociales existentes y es The Get Down que es una serie ambientada a finales de los 70, principios de los 80 en el Bronx sobre la música hip hop y sus comienzos y cómo toda esa época cambia realmente la historia de la música es genial también tiene pocos capítulos pero engancha un montón y yo todavía no la he acabado de ver pero de verdad estoy con ganas de seguir viendo los capítulos porque son maravillosos y eso es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho las recomendaciones esos han sido mis favoritos decidme si conocéis alguna de las series alguna de las cosas que os he enseñado y si os han gustado el resto de cosas de prendas de make up que os he ido mostrando en el vídeo y nosotros nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!